Dilraba y Chen Shinshu en las filmaciones del drama El Amor en la Isla Turquesa. Dilraba y Chen Shinshu, Yi Luo y Yang Tuo están en el mismo cuadro. Dilraba y Chen Shinshu tuvieron que filmar hasta la una de la madrugada. En la dinastía Xinxin, Xinhuan estaba obsesionado con la inmortalidad e envió un ejército misterioso conocido como el ejército en realidad para encontrar el misterio de la inmortalidad. Sin embargo, su paradero y secretos desaparecieron con el paso del tiempo. En el presente, esta misteriosa historia revive repentinamente. Hu Shuang Yi en las filmaciones del drama Perfect Match comiendo galletas mientras se dirige hacia el ser de filmación. Li Hong Yi en las filmaciones de su nuevo drama Li Hong Yi filmó a la vista de todos el drama Burning Plum Blossom y Fresh. El señor Shen Ding Yoha con ojos penetrantes y aura muy fuerte. Lin Yi en las filmaciones del drama El Rey está invernando con un vestuario encantador, gafas y todo al estilo de la nieve. Luo Yunxi en el set de filmación del drama Shui Long Yin con nuevo maquillaje y peinado. En el cual interpreta a Yemo, el líder del culto del paraíso eterno que ha aterronado, ha terrorizado el mundo de las artes marciales durante muchos años, finalmente es asesinado por un grupo de héroes de las artes marciales. Sin embargo, 10 años después, la sombra de las fuerzas del mal aún persiste y el aparentemente pacífico mundo de las artes marciales son corrientes subterráneas. Se iniciaron las filmaciones del drama nuevo Chica Noble protagonizado por Shen Du Lin y Shin Yun. Chica Noble de Shen Du Lin y Shin Yun ha comenzado a filmarse. Medios digitales publicaron comentarios acerca de este evento. Chica Noble de Chen Shinshu y Shin Yulai comenzó a filmarse hoy. Hay una línea en el guión que está muy bien escrita. Esta frase es también el alma de nuestro drama, llamada Chica Noble. El valor aquí no es el valor del oro y la plata, ni el valor de los príncipes, sino el valor del carácter que no se rinde ni siquiera en la adversidad. El guionista que realmente tiene una buena visión de la vida parece con ansias Dudu, la chica noble. Shen Du Lin ha ido ascendiendo rápidamente acumulando trabajos uno tras otro, y su ardo trabajo finalmente se ha hecho realidad. Bienvenida al drama Noble Girl como una gran heroína. Al igual que la propia Dudu, tiene un buen carácter y trabaja duro para lograr el éxito. Novedades de las celebridades. El actor Shen Lei estuvo presente en un evento en vivo de la marca Chang'e, la marca de té. Su estudio publicó lo siguiente. Shen Lei usó té oriental para encontrarse con amigos en Beijing, ir a la primavera bajo el sol y compartir el cálido sol primaveral con Chang'e. Este 24 de marzo, el club oficial de apoyo tomó el control del azúcar invitado especialmente, Shen Lei apareció en la estación de Nanshan este fin de semana. Corremos juntos hacia la primavera y animemos a los corredores. El actor Bi Wenjun estuvo presente en un evento en vivo de la marca Chang'e de té. Con oriental tía, me reuniré con amigos en Shanghai. Estoy muy feliz de participar en este jogging de control de azúcar como asistente de control de azúcar de Chang'e. Mientras corro para dar la bienvenida a la primavera, siento la recuperación de mi cuerpo. Después de hacer jogging, tómate una taza de té saludable y ven a la primavera conmigo. Sao Yimain y su estudio publicaron nuevos materiales. Sao Yimain, las cuatro estaciones van y vienen. Su primaveral es el preludio y sientes la naturaleza. Sao Yimain abraza la calidez sin sentido. Sao Yimain se actualizó nuevas fotos para la marca Prada. Su función regenerado. Adhieras al concepto de regeneración y anda en bicicleta sin cesar con Prada. Lelandee actualizó fotos en su huevo. Poppy Standing Contents Nosotros también estamos aquí para participar. El mundo es muy bueno porque el cachorro es bueno. ¡Feliz día del perro! San Lijor y su estudio actualizaron nuevos materiales como por tubos de pantene. Fragmentos del trabajo de Lin Shi, diario de rodaje. El exuberante día de primavera graba una historia sobre flores. Comentarios acerca de la sesión de fotos de San Lijor tomadas por la niña fotógrafa. La gentileza es un verbo aquí en San Lijor y hermano es un adjetivo en San Lijor. Lin Ho, eres realmente tan gentil como una pluma. Al tomar fotos con Shen Shen verás como cambian sus ojos y elogiarás a tu hermana por su inteligencia. Cuando trabajes con Yin Yin, la respetarás como actriz y dirás sinceramente que estás dispuesta a ser la actriz principal. La maestra Shi Shi, Shi Hui, es responsable de lo que respecta a su maquillaje peinado. Reconocerá los esfuerzos y le contará todo sobre el largo trabajo de la maestra Shi Hui. Nosotros, Lin Ho, somos realmente el tipo de personas que pueden descubrir la belleza por sí mismas y creer en ella. Shen, parte público en Weibo, Los Viguiente. La película que tomé para mi hermano San Lijor ese día, mi hermano dijo que no era muy buena posando. Dan Wei actualizó nuevas fotos en su Weibo. Dan Wei, hey, 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 una tarde tranquila disfrutando del momento. Dill Raba actualizó su Weibo con publicaciones acerca de la Hora de la Tierra. En 2024, la Hora de la Tierra, la cultura tradicional y la naturaleza comparten bondades y desgracias. Quiero pasar una hora caminando hacia la naturaleza y sintiendo la belleza de la integración de la ecología natural y la cultura tradicional. Sao Lu Shi estuvo presente en el evento de Versace en Macao. Sao Lu Shi apareció en el evento de Versace en Macao vistiendo la nueva ropa de otoño-invierno 2024 de Versace como portavoz mundial. 3 de marzo se llevó a cabo la escena de The Beers, quien estuvieron presentes algunas celebridades. Sao Li Jin, Joseph Sen, Waran Yu, Chu Yirang, Tang Yeru. Sao Li Jin publicó, mediante su estudio, Las estrellas brillan en sus ojos y está embriagada por la deslumbrante vía láctea entre los pliegues de su falda. Sao Li Jin, un encuentro romántico en la luz de las estrellas brillando brillante y traslúcida, componiendo una melodía romántica. Sao Li Jin en la escena de alta joyería de Beers. El segundo vistazo de esta noche al evento de The Beers también se lanzó oficialmente. Retratos de la naturaleza de The Beers con adornos de joyería de alta gama, huecos y velo, haciendo un debut encantador. Sao Li Jin, The Beers, inspirada en la exposición de alta joyería de la naturaleza. El primer vistazo del evento de hoy de la portavoz de la marca. Hizo su debut con un vestido de lentejuelas sin tirantes de la serie de alta costura de primavera y verano de 2024 de Rahul Mishera. Joseph Sen publicó, mediante su estudio, Inspirándose en la naturaleza, aprecia la extraordinaria estética y artesanía. Joseph Sen lleva un collar de diamantes de Beers y Dahlia y el anillo de diamantes de alta joyería de Beers Talismán. Brillante y magnífico, expresa un esplendor extraordinario. One and You publicó fotos del evento de The Beers. Los transeúntes brillantes persiguen el amanecer y atrapan las estrellas. Chou Yiran actualiza fotos en su Weibo del evento The Beers. Pide prestado un toque de naranja atardecer. Chou Yiran, imágenes instantáneas, la luz de la sombra se convierten en poesía, cubiertas por la luz de las estrellas, buscando el brillo en el silencio y yendo a la cita con las estrellas. Aquí está la foto de la actividad de The Beers de Chou Yiran. Un smoking negro con una camisa blanca debajo, moderno y juvenil, muy adecuado para un smoking. Comentarios acerca de Chou Yiran. El estado de Chou Yiran en las actividades fuera de línea de hoy es el siguiente. Ha cambiado el estilo de los hombres jóvenes en el pasado, vistiendo un traje formal con smoking, una camisa blanca y zapatos de cuero negro. Cada detalle es perfecto, pero no demasiado exagerado. Incluso la combinación de joyas es muy detallada y parece el príncipe Dark Horse. Comentaron los fans en las redes acerca de Chou Yiran. Tian Yairu publicó fotos en el evento. Tian Yairu se detuvo por un momento y se encontró con una mariposa que se quedaba. The Beers, el Rurui, brilla intensamente hoy, dando su deslumbrante extraordinario maquillaje y peinado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!